1.200 metros entrando heraldo preparados y dieron la salida y se fueron a la lucha abuela patricia r última al brinco a la parte de afuera heraldo está dominando con ernesto m al grupo mientras en el tercero se está colocando adentro king daniel en lucha con abuela patricia r luego another engineer cuando van a los 900 metros finales la lucha por la delantera con ernesto m ahora pasando a dominar despegan medio cuerpo heraldo al segundo en cuerpo king daniel al tercero en el cuarto en la baranda está abuela patricia r luego en el quinto adelanta a la parte de afuera sol de borinquen en pelea con another engineer el último lugar lo tiene el indoor en los 600 finales sigue dominando ernesto m a la parte de afuera heraldo vuelve a igualarlo en el tercero en cuerpo adelanta afuera king daniel en el cuarto más afuera viene avanzando sol de borinquen luego busca espacio a abuela patricia r cuando entran en los 400 finales a king daniel está dominando por cabeza afuera sol de borinquen lo iguala y cuando entran a la recta final sol de borinquen pasa a dominar para el segundo adentro king daniel another engineer viene remontando en el tercero junto a abuela patricia r vuelve adentro king daniel en los últimos 100 metros la pelea fuerte entre estos dos king daniel adentro a la parte de afuera sol de borinquen king daniel regresa a la delantera despega medio cuerpo al imponerse para el segundo llegó sol de borinquen tercero another engineer el cuarto de abuela patricia r más atrás ernesto m lindor y el último lugar para heraldo y y i y aparte todo needing Luther en ciertomez